Ralfi, ¿qué es el juego? ¿Quieres saber qué es y de qué se trata? Juan 925 Hace rato no voy a la iglesia Joe, ¿lo has jugado recientemente? Nace como un año Pensé que era pura fantasía y juego de roles Pero no lo es Entonces, pregunto de nuevo ¿Qué es el juego? Fred, mientras que antes era ciego Ahora puedo ver La mejor de la suerte, Fred El juego, a continuación Polas repetibles Luces, cámara y acción Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Repetibles El podcast para los amantes del buen cine Y de las películas que se pueden ver y disfrutar una y otra vez Mi nombre es Fred Y para mí, la experiencia de ver una película que me gustó Es algo que disfruto demasiado Por eso es que soy un repe Ya que existen algunos detalles que me hacen regresar a ver esas cintas Como por ejemplo, los actores El guión Los detalles Y muchas otras que atraen a las audiencias A repetirlas Aunque se hayan estrenado hace muchos años Y hasta décadas atrás Hablando de cosas de hace muchas décadas Nos acompaña alguien que debería disfrutar mucho el episodio de hoy Pues dice que los 90 son su década favorita del cine Aunque todos sabemos que realmente son los 70 ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pensaba que te referías a Rafa cuando decía muchas décadas Pero bueno, está bien Todo bien, todo bien Saludos Rafa Saludos Fred También aplica También aplica con Ralfi Bueno, de igual forma está con nosotros alguien que hasta hace poco Pensaba que The War of the Roses La Guerra de los Roses Era un concurso para elegir las flores más bonitas ¿Cómo estás Rafa? Hey Fredo Hey Joe Bueno, sí, tengo muchas décadas Pero un par menos que ustedes Entonces No, no diré que un par No exagéres Yo no he estado vivo en la década favorita de Joe No No exagéres Bueno Aunque han sido apenas unos pocos meses Desde que iniciamos las repetibles Estamos muy contentos y agradecidos con ustedes Por el crecimiento del canal Por eso les pedimos que nos sigan ofreciendo su apoyo Y que le den like a este video Para que puedan compartirlo en sus redes sociales Y que YouTube continúe sugiriendo nuestras publicaciones Suscríbanse y hagan clic en la campanita Para mantenerse al día con nuestros nuevos videos No olviden pasar por nuestro canal de YouTube Y revisar nuestros episodios anteriores Estamos en Spotify Apple Podcasts Amazon Music Y Google Podcasts Si prefieren escuchar nuestro contenido Y tenemos perfiles en Instagram Twitter y Facebook Para que nos sigan también por esos medios Los episodios completos de YouTube No cuentan con todo el contenido que grabamos Por lo que los invitamos a ver los videos cortos Que publicamos a diario aquí en YouTube Y escucharnos en formato de audio Para acceder al material completo Todos los episodios en YouTube Cuentan con etiquetas que señalan los tiempos Y los segmentos Para que puedan ir directamente A las que más les interesan En este episodio Les traemos un thriller complicado Agudo y alucinante Hecho con inteligencia Y un exquisito ojo para los detalles Que tienen algunas ideas muy interesantes Y un elemento central de complejidad psicológica Que lo convierte en un deleite Para aquellos de nosotros Que disfrutamos de los thrillers paranoicos Es el tipo de cinta Que pone a la audiencia A adivinar qué sucederá después Gracias a que los ubica En un festival intelectual y divertido Hasta que no estamos seguros De qué truco nos espera al final Para aquellos que disfrutamos De una buena travesía cinematográfica Esta cinta está repleta de pistas Que hacen que la película Sea aún más gratificante Cuando te la repites Nos referimos a The Game El juego Estelarizada por Michael Douglas Como Nicholas Van Orton Deborah Cara Unger Como Christine O'Claire O como le quieran llamar Sean Penn En el papel de Conrad Van Orton James Rebhorn Como Jim Feingold Y Armin Müller-Stahl Como Anson Bear Dirigida por el indiscutible genio Detrás de las cámaras David Fincher De un guión de John Brancato Y Michael Ferris Fue estrenada el 12 de septiembre De 1997 Con un presupuesto De 50 millones de dólares Logrando recaudar Más de 109 millones En taquilla Generando ganancias Importantes Pero sin llegar al nivel Que la pudiéramos catalogar Como una película taquillera En estos momentos Cuenta con un rating De 7.7 sobre 10 Luego de haber recibido Más de 395 mil votos Por parte de los usuarios De la página IMDb.com Mientras que en el Tomatómetro De Rotten Tomatoes Cuenta con un rating De 78% Por parte de los críticos Profesionales Y de 84% Por parte del público General Joe Esta es una cinta De la que poco hemos hablado Cuando el nombre de David Fincher Ha sido mencionado En nuestras conversaciones Entonces me siento Muy intrigado Por saber Dónde y cuándo La viste por primera vez ¿Qué te pareció? ¿Cuántas veces Te la has visto? Y si la consideras repetible Ok Esta cinta Yo la vi Digamos Un año después De su estreno ¿No? No me acuerdo En verdad Haberla visto En cartelera en Panamá La alquilé Con mi novia De ese momento Y me pasó Algo muy particular Con esta película Yo estaba viendo La película con ella Cuando la alquilamos Y Y bueno Y la estamos viendo La estamos viendo Y de repente Llegamos como que Los dos a un punto Y que Ok Esto es demasiado O sea Lo que está pasando aquí Es como que demasiado No 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 le hallo El sentido De las cosas Que están pasando Y la cortamos Por la mitad Un tiempito después La volví a ver La vi entera Y en verdad Ahí te das cuenta De por qué La película Está como está Y en verdad Me gustó mucho Desde ese tiempo Es una película Que La considero Muy repetible Pero también Me pasa algo O sea Yo tengo como Mi ranking De películas Por director Entonces esta película Con todo y que me gusta De hecho Tengo muchas películas Que me gustan Pero no me las he visto Tantas veces Y esta En cuanto a Fincher Digamos que No es de las que Me he visto más Tengo una lista Delante de esa Entonces esta película Yo calculo Que me la he visto Alrededor de Siete, ocho veces Pero O sea En un periodo de tiempo Me la vi bastante Y ya tenía como En verdad Ya yo tenía como Por lo menos ocho años Pero no la veía Entonces Tuve como una para ahí Que si me lo hubiera repetido Un par de veces Bueno Digamos que hubiera sido Más alto el número Pero sí En verdad Es una muy buena película Una película muy repetible Una trama muy interesante Y bueno Pues esa fue Eso fue lo que me pasó En esa película En verdad La primera vez Estábamos como Que no Esto no me lo creo Esto no me lo creo Y en verdad Como que la quitamos Y como que no le dimos chance Y después Cuando la volví a ver Pues me di cuenta Que era una gran película Guau Quedé boquiabierto Yo De verdad Me vas a decir Que te sentaste A ver The Game Por primera vez Y la quitaste Es decir Una de dos O ustedes estaban En otra cosa Exactamente Algo 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 Voy a explicar Ahora el porqué Aunque si admito Que es el tipo De película Como que Tienes que darle Un tiempito Antes de repetírtela Ese tipo de película Pero bueno Ralfi Si te gustan Las cintas de horror Los trailers psicológicos Deberían estar Bastante alto En tu lista De géneros favoritos Entonces Compártenos tu opinión Sobre esta película Que te pareció La primera vez Que la viste Y si para ti Es repetible Bueno En mi caso Por supuesto Que me gustan Los trailers psicológicos La primera vez Que yo me vi la película La película No se quedó Viéndome a mí Como yo Y su novia Pero Pero Creo que la primera vez Que la vi Yo tenía Por unos 14 15 años Y recuerdo Por un amigo Del colegio Que me contó Que le había gustado Muchísimo la película La vi En Cable Ni siquiera La vi en el cine No recuerdo Que haya estado En el cine De la película Y Fue interesante No fue La mejor experiencia Del mundo Porque yo ya sabía Cuál era el final De la película O sea Ya me la habían Spoileado No puede ser Claro Porque pues Mi amigo Me la cuenta En el colegio Pero queda igual Como entregado Y mucho tiempo Después la vi Me gustó Mucho Mucho Me parece Que está Muy bien Manejada Sin llegar A ser Una película De terror Como tal Te genera Tensión Te genera Estrés Basado en Cosas Increíbles Que tu cerebro Llega a pensar Que podrían pasar O te deja Enganchado Con el tema De ¿Qué haría yo En esa situación? Y así La he visto Como 5 O 6 veces Tal vez De hecho La penúltima Vez que la vi Fue hace Como unos 5 o 6 meses Una noche Que me acordé Que la película Existía Y estaba Bien cool Después de no haberla visto En más de una década Tal vez Y la volví a ver Para el episodio Y es una película Que se mantiene Muy bien O sea Que Sí Ya vamos a ver Un poquito más Acerca de eso Bueno Yo esta película La vi en el cine Cuando salió Entonces Les puedo asegurar Que sí estuvo En cartelera Y estaba muy entusiasmado Por verla Ya que Fincher Venía de hacer Los 7 pecados capitales Que ustedes ya saben En el episodio De 7 Que lo invitamos A verlo Yo comenté El impacto Que tuvo Esa película En mí Y como dije Esa es una De las películas Hablando de 7 Que más me ha repetido En mi vida En adición a eso Contaba con las actuaciones De Michael Douglas Después voy a hablar Sobre qué ha significado Este actor para mí Y Sean Penn Otro de mis actores Preferidos The Game Es mi segunda Película favorita De David Fincher No digo que sea Su mejor Para mí Esa está entre 7 y Zodiac Entonces todavía Estoy indeciso Y por ende Es la segunda Que más me he visto De este gran director En total Debo haberme la repetido Unas 30 veces Y cada vez que me la repito Descubro detalles sutiles Que uno sabe Que fueron puestos ahí Por un director Super dotado Intelectualmente Que quería llevarla A un nivel sublime Es una película Es una película Que se adelantó A su tiempo Tanto estética Como narrativamente Y ofrece Una de las visiones Generales Más elegantes De la paranoia Nocturna jamás creada Realmente Pareciera que la película Fue filmada ayer Ahora que lo mencionaba Ralfi Mientras muestra Una narrativa Mentalmente retorcida Y en constante cambio Completa con un final Sorprendente Que se ha mantenido Como uno de los momentos Cinematográficos Más divisivos En la historia del cine Inmediatamente Supe que iba a ser Una película importante Para mí En los próximos años Gracias por ver este video Esperamos que te haya gustado Recuerda suscribirte Darle like Hacer clic en la campanita Para recibir notificaciones Y compartirlo En tus redes sociales Te esperamos